Creo que parte del rol del artista, del músico, no es solamente pararse en el escenario y tocar guitarra y enloquecerse y vivir la vida de rock and roll, es inspirar a la gente, pues es lo que hace que la gente se compre discos. Existe mucho en Colombia músicos que les gusta la música por hobby, sin embargo no es su oficio, no viven de eso, no saben hacer propuestas, no son empresarios, no hacen una industria de su negocio. En principio a nosotros lo que nos gusta es la gente que pueda llevar la estética a lugares interesantes. ¿Qué pasa? Muchas veces las bandas no tienen Raiders, no saben realmente qué necesitan para tocar. Si el disco es redondo, la planeación debe pasar igual. Decía Bergman que yo siempre me acuerdo de esa frase, que suelo improvisar, que está bien preparado. ¡Gracias!